...François Velas, que es el presidente de la Asociación de Ciencias de la Universidad de Múscula... ...que es el director de la Organización Panamericana de la Salud, Raya, la Organización Mundial de la Salud en Cuba, y que en varios años, en varias oportunidades, pero esto fue un reconocimiento reciente, en el año 2019, en nuestra facultad, fue seleccionada la profesora más destacada en atención universitaria. Este es un primer que casi en un año, ningún profesor puede competir con ella, estamos ahí en disputa a veces entre ella, el profe Campiño, pero ella siempre está ahí a la vanguardia. Este es un reconocimiento que muchos años lo ha obtenido, pero yo creo que era bueno aprovechar la oportunidad que están todos ustedes, decir la importancia que para nosotros... ...que tomó como acuerdo, redactar unas líneas de agradecimiento y felicitación a tu persona, como presidenta, y a todo el colectivo que te acompaña. Gracias, Tete, por regalarnos tanta verdad, bondad y belleza. Reciban nuestra sincera y profunda felicitación, Cátedra Universitaria de Personas Mayores de Sin Fuego. ¡Gracias! 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 ¿Qué podemos hacer con las universidades para mayores? Soy también muy impresionado por la magnífica formal que está aquí, que muestra la fuerza de las iniciativas y del conocimiento que no son solo de academia, pero son de todos los que se puede...